¡Suscríbete al canal! Les recuperaron una lesión y se volvían a lesionar Pero la verdad que eran muchos Así que se me ocurrió nuevamente hacer un síndrome Y en este caso vamos a hacer el síndrome de Alexis Rotin El famoso pelado de boca que el hijo de puta llegó roto Pero mal, mal Y terminó jugando poco y nada Y bueno, después se fue a Paraguay y una cosa así Así que ahora vamos a hablar de él y vamos a hablar de un par de casos más Así que espero que les cope el video Ah, y por favor síganme en Instagram que lo van a tener en la descripción Sunshine Sam, que ahí voy a estar subiendo un montón de info Sobre fichajes y todo eso Y es más rápido que estar subiendo videos Así que gente, nos vemos la próxima Ya que el síndrome se llama Alexis Rotin Está bueno arrancar hablando de él Que no es Rotin, es Rolín Pero a Rotin le queda bárbaro Y bueno, siempre me culpó la idea La realidad es que el central uruguayo llegó a Boca con 24 años Venía de jugar en el Catania Además en Nacional había hecho un muy buen papel Se lo consideraba para la selección Pero la verdad es que venía de 8 meses de inactividad prácticamente Muchas lesiones musculares Y una lesión grave en el hombro Igualmente Boca confió y lo contrató Lo había pedido el Vasco a Rabarrena Y la verdad que para resumir la carrera de Rotin en Boca En la pretemporada que arrancó Todo el mundo dudaba si será bueno o no sé Se lesionó antes de arrancar la pretemporada Así que con eso se dice todo Un puñadito de partidos Se fue a la mierda que no se fue fuera a Paraguay Y no quiero saber más nada de Rotin en Boca Otro caso emblemático claramente Y bastante más actual Es el de Marcelo Larrondo Llegó desde central Que la venía rompiendo Haciendo una dupla bárbara con Marco Ruben River pagó más de 3 millones Dale pájaro pelotudo La concha de tu vieja River pagó más de 3 millones 300 mil dólares Por el pase de este Y la verdad que vino ya Igual venía con alguna cosa jodida en la rodilla Pero en River terminó de explotar O sea le explotó la rodilla literal 6 lesiones en un año Jugó creo que apenas 400 minutos Una cosa así Que si lo marcamos en partidos Son menos de 5 partidos O sea Hecho pelota Nunca pudo recuperar la inversión Volvía, jugaba un partido Se volvió a lesionar Siempre en la rodilla Estaba 6, 7 semanas lesionado Y ahora justamente Se está recuperando A ver si va a arrancar la pretemporada Pero La verdad que lo de la ronda en River Hasta ahora muy pero muy pobre Pablo Álvarez en Racing Ahora también está en Huracán O sea dejó Racing Y sigue estando lesionado Pero vamos a focalizarnos en la academia La realidad es que Pablo Álvarez Venía de un muy buen campeonato Con central Es el central del Chocho Cogdet Que peleaba todo Llegó por pedido de Saba Llegó y ya se lesionó Estuvo el ruso Sialinski Se lesionó también Y jugó muy pero muy poquito Y después ya con Coca También estuvo lesionado Porque nunca dejó de estar lesionado Pero igualmente Tuvo pocos minutos Porque no lo consideraban Y se terminó yendo a Huracán Que actualmente está lesionado O sea como que podríamos decir Que vive lesionado El caso de Luciano Lolo Se puede decir Que es la crónica De un fracaso anunciado ¿Por qué? Tenía muy buen nivel en Racing Pero se lesionó Antes de llegar a River En un partido contra Boca Se lastimó un dedo del pie Estuvo que operarse Y estuvo varios meses inactivo Igualmente River Decidió contratarlo A pesar de que Gallardo Dijo que un jugador así No le servía Le salió pésima la decisión Porque la verdad Que en el tiempo Que estuvo Lolo en River Y que sigue estando Tuvo 3 o 4 operaciones Que le demandaron 3 o 4 meses Y siempre el mismo problema En los pies No sé si tendrá Un tema de Juanetes O que garcha tiene Pero la realidad Es que Lolo recién En el 2017 A fines O sea ahora Que arranca la pretemporada Del 2018 Va a poder ponerse a punto Con los demás compañeros Igualmente sigue siendo Un incógnita Si no se volverá a lesionar De los pies Diego Perotti en Boca La verdad que este Fue muy pero muy poquito tiempo Pero es muy emblemático Porque únicamente Puedo jugar 40 minutos en Boca En todo un campeonato Y cual fue el problema Lesiones también No llegó lesionado Pero se lesionó después Lesiones musculares Varias entre otras Lo que hicieron que Diego Perotti Que venía como una super estrella Del Sevilla Que todos decían Si la va a romper en Boca Termine jugando Apenas Medio tiempo Y este caso Si que es muy pero muy emblemático Que es el del Cebolla Rodríguez La verdad que prácticamente Le iba a poner síndrome Cebolla Rodríguez Pero la verdad que el de Rotín Me preocupó mucho más Porque Rotín es un nombre clave La realidad es que el Cebolla Rodríguez En Independiente En un par de meses 9, 10 meses Tuvo prácticamente Una lesión por mes Y todas del mismo calibre Siempre muscular Tuvo más lesiones musculares Que goles La verdad que es un jugador Que venía rompiéndola Un jugador que jugaba En Atlético Madrid Siempre seleccionó Uruguaya Pero en Independiente Se la pasó lesionando Y terminó yéndose a Peñarol Donde no sé si ahora está lesionado o no Pero más que en Independiente No creo que se lesione Y así como estos casos La verdad que me tendría que poner a pensar Pero tan emblemáticos no encontré Se me había ocurrido en un momento Al vertengo en Independiente Va, mejor dicho Me lo pasaron Y es verdad Tuvo un par de lesiones Pero no es tan emblemático Como estos O por ejemplo El caso de Laucha Costa Cuando jugó en Boca Que también tuvo varias lesiones importantes Lo que no le dejaron mostrar El nivel que ahora tiene Lanús Pero la realidad es que Hay muchos jugadores Que siempre que están en un equipo chico O un equipo considerado chico Les va más o menos bien Y cuando llegan a un equipo grande Ya sea por lesiones O por rendimiento No terminan rindiendo tanto Así que espero que les haya gustado el video Por favor Pónganme algún síndrome más Que se les haya ocurrido La verdad que tuve muchas Pero muchas sugerencias muy copadas Que seguramente la vaya haciendo con los días Ah y eso también Nuevamente se los repito Perdón que sea pesado Pero síganme en Instagram Que está en la descripción Que está copada La verdad la idea que quiero hacer ahí De que Poner todos los fichajes Todo el momento Y que ustedes me vayan diciendo Sí y no Y todo esa avanzada Así que gente Nos vemos en el próximo video Y un saludo grande No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Era happy hour en el cabaret Era fallo ni tenía moquete Como un pub, culi con pul El dueño es de liberación